Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban con los venos impuestos y se puso a enseñarles muchas cosas. La actitud de Jesús en el Evangelio es el rostro misericordioso del Padre que se compadece del hombre, del que sufre, del que más necesita. Jesús, como veía a los discípulos cansados, quiso ir a un lugar solitario para descansar. Pero el Evangelio nos muestra la necesidad de la gente, de ese consuelo, de ese amor misericordioso de Dios y es por eso que llegan a donde está Jesús y Él no los rechaza, sino que se compadece de ellos. Hoy la Iglesia, en estos tiempos tan difíciles, necesita de evangelizadores que se compadezcan del pueblo, que se compadezcan del sufrimiento de aquellos que viven marginados, llevarles ese consuelo y así como Jesús, enseñarles muchas cosas para el bien de su vida. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que siempre tengamos en nuestra vida la fuerza del Espíritu Santo para salir a llevar las palabras de Jesús a tantas personas que lo necesitan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.